No se me exige vencer, ni vea mi cuerpo, conmigo se entiende Más allá de ser vencer, ni ven aquí a ti, pero ¿Qué más quieres? Yo quiero Y no quiero que te guste Que digo que te quedas en un bronceado Hecho sin dolor y soledad Si tú me haces, no me puedes Tú no pares, por favor Que digo que te quedas en un bronceado Hecho sin dolor y soledad Si tú me bailas, así no me puedo Y por tu no pares Baila nega con... ¡Ala! Nos mirábamos con ganas, por eso me sé que Me corté con una compañera Me llamo de marido con amor No siento de verano, miren mis amores Tú no sabes así que me siento Que irán su cuerpo, conmigo se entiende Más allá de ser vencer, ni ven aquí a ti, pero ¿Qué tú quieres? Yo quiero Y no quiero que te quedas en un bronceado Hecho sin dolor y soledad Hecho sin dolor y soledad Si tú me bailas, así no me puedo Si tú me bailas, así no me puedo Y no quiero que te quedas en un bronceado Hecho sin dolor y soledad Si tú me bailas, así no me puedo Y por tu no pares Muchísimas gracias por todo el cariño No solamente Argentina, sino la gente de Uruguay Gracias por todo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos